No sé si te va a dar algún mensaje de agradecimiento por la visita. Bueno, en primer lugar, pues, buenos días. Quiero decirle en este momento que como ambición de este departamento, en primer lugar, pues, darle las gracias a Dios, ¿verdad?, que nos dio la oportunidad de estar compartiendo en este proceso de capacitación donde pude conocer las caras nuevas y nuevas amistades. Eso me alegra mucho porque en la medida como Dios nos va dando la oportunidad de poder compartir con nuestros demás funcionarios del gobierno de la Catedral de Sienta y que haga gran tratamiento, pues, nos fuimos orgullosos y, debido a eso, pues, preparamos para poderlo recibir en casa. Estoy más que agradecido a ustedes y espero que esta no sea la primera y la última. Estamos viviendo, porque no tal vez pueda ser que sea en algún día o pueda ser en otro lugar. Entonces, créanme lo que hay en la gran participación y todo lo que, los temas que tratamos en relación a la transparencia, lo que estamos poniendo en el departamento de Colombia y ahora, con más compromiso, lo haremos, porque necesitamos que la Presidenta, en la reunión del Ministro de Educación, con el licenciado Daniel Espona, se sienta también orgulloso de saber que tiene sus funcionarios haciendo la acción de la mejor manera posible. Y ese es un reto que tenemos y durante Dios nos dé la oportunidad de estar acá. Lo vamos a hacer con toda altura y, sobre todo, pues, con nuestra frente levantada, con nuestra moral, siempre en la disposición de poder hacer un buen trabajo para el ministerio, un buen trabajo para los alumnos, para los padres de familia, porque en esta departamental se acabó tener una puerta agarra. Esto es una departamental que está con puertas abiertas y, para todos aquellos que nos visiten, los padres de familia, vienen a poder visitarnos a él, aquí nosotros les damos respuesta de una forma, pues, en la disposición de hacerlo. Todos mis compadres son los magisterios, el magisterio de Colombia es bastante combativo y, sobre todo, pues, que hemos ido a través de los años, que hemos sido bastionados en la lucha. Venimos de la calle, venimos de luchar por el Estado y, sobre todo, pues, defender los intereses de los maestros. Y eso me agrada mucho a mí, porque ahora que estoy en la parte oficial, pues, miro a mi compañero que ayer estuvimos en la calle de igual manera, sin tener referencias para nadie, y todos somos iguales. Y eso, pues, nos llena de frustraciones. Me veo mucho aquí, ¿verdad? Conocido, y ayer, y todos ustedes, ¿verdad? Y, para mí, ahorita que ya van a tener que viajar, porque yo voy a un par de camino, que no vayan a tener ningún obstáculo, que así cada quien pueda llegar a sus casas tranquilamente, después de una bonita jornada que hemos tenido. Y que también alegro que el Chávez, por más de esto, sea la persona encargada de transparencia, que está haciendo un trabajo muy excelente, y que queremos nosotros que, de la forma como vamos a seguir trabajando, pues, vamos a seguir con el Chávez. Muchas gracias, y que me vio más lo contigo a todos, y que me vio más. Gracias. Gracias.